Bueno, 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 bienvenidos chicos, bienvenidos de vuelta a FIFA Móvil Y en el día de hoy, pues básicamente, antes de empezar el partido contra el Alba Team Vamos a ver un poquito las estadísticas al momento Porque estoy observando que no vamos nada mal, es solamente 4 victorias, 2 empates y 1 derrota Así que vamos a comenzar rápidamente porque ya estoy aquí perdiendo mucho tiempo Por derecha, por derecha, por derecha Rompemos la línea, perfecto, metemos el servicio, de media vuelta, pégale inútil Pégale, vamos hombre, el primero adentro, increíble manera de comenzar el partido Ya metimos gol a los 9 minutos, increíble Pero lo que más me gustó fue la cobertura por parte de los laterales La manera en que mantuvieron la pelota y posiblemente hubiera sido más espectacular De no haberme tropezado con la pelota Va a meter pelota dividida seguramente, perfecto chicos Así que vamos a ir pues En el transcurso de la semana vamos a ir subiendo un poquito más de FIFA Móvil En esta modalidad porque como que sí es cierto Como que me aburrió un poquito la misma técnica de estar comentando todo el tiempo Perfecto disparo que se va asquerosamente desviado Me aburrió un poquito lo que sería la técnica de estar comentando todos los partidos Así que dije, pues vamos a ser un poquito más libres Quiero meterle un poco más de edición a los videos Vámonos, solo contra el mundo, increíble Vámonos, vámonos, vámonos Mira, sombreleado, sombreleado Pero que golazo señor Increíble, increíble Menciro, menciro Denle el Oscar por favor Pedazo de gol que acabamos de hacer Increíble descolgada A todos los dejamos allá en casa comiendo Y nos fuimos solitos Vámonos, vámonos Vázquez, 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 vázquez Vázquez Impacta Ay Parecía que caía el tercero chicos Parecía que caía el tercero Pero aquí no nos rendimos Hasta que no se acabe esto Nos vamos Cuidado, se viene el descuento Increíble Toc, toc ¿Quién es la defensa más tonta del mundo? Oh Dios mío Tremendo error que me acabo de comer Tremendo error Vamos a impactar a puerta Para volvernos locos Posiblemente se alcanzaba a hacer el contragolpe Pero me quise volverloco un poquito Así que termina el partido Dos a uno Pues le sacamos el resultado Que es lo que cuenta Y nos va a seguir sirviendo Para los 32 puntos posibles Para ser campeones de la temporada número uno Así que Dejar un pedazo de like Y pues volveremos con más FIFA móvil En un futuro Así que Nos vemos en la próxima Y adiós